Cuidado con la cadera de Benítez Y hoy nos van a probar a nosotros con la cadera de Benítez Sí, nos van a quedar Mirá Entrás, Fabi Qué bien me salvé Veníte al medio que hiciste por acá, Clau Ahí No, menos, menos, menos ¿Verdad? ¿Verdad? El torto va a ir ¿Verdad que está mordiendo el... El coche de usted? Verdad 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 Tara, na, 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 na Hay una mariposa, es una señal No, 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 ahí es el colón No, yo pelota no te pasa No, mirálo Soy Natalie Portman Ahí empieza, ahí empieza Ahí empieza No, 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 no había forma que... Dos pases seguidos Buena Una más No, tremendo, parecía la selección contra España Mirá, tirámela No había forma de dos pases seguidos Mirá, mirá esto, mirá No se lo veis No, no, no Mal armado, era Pinocho ensamblado en Sierra de Piedos Sí, lo veo No, 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 no No, no, no Qué jugaba la rayuela Ayá Es la Sancho hoy, mirá Es Footloose esto Ay, agregá las gomas No, mirá, mirá, mirá Ayá Ay, jugó, ve No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con la paz mundial Con las mises ¡Vamos, huevo, huevo, vamos! Se golpeó la cabeza Casi rompe todo, mirá Es un gol, mirá No, es un brote psicótico Mirá, mirá el corazón de Cozano dónde está Me tiene otro lado Tenían miedo de la paz en la billetera, Cozano Ahí está, todo el equipo de producción Todo el equipo de la cabra Muy bien Muy bien No, no, no